¡Ey, ey! ¡Los Morales! Con cariño y sentimiento para todas las mamitas que están en el cielo Con mucho cariño y respeto para todas ellas, compadre ¡Cante bonito, Michael Morales! Se me destroza el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Mientras andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero ¿Por qué Diosito se llevó a mi pobre madre? ¿Por qué una madre no se compra con dinero? Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde Y esta va para todos esos hijos ingratos Valoren a su madre ¡Te lo cantan los Morales! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? ¡Zumba! No hay un tesoro más valioso en este mundo Que el de una madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Te llora tarde cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde Y como lo baila Y como lo baila Kendall Méndez Allá en la puntilla valiente ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Gracias.